¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¿Cómo te digas, señorita? Pues yo tengo... Y se hace con las manos, lo mismo que estoy haciendo yo. ¿Pero tú lo haces con las manos? Sí, sí, sí. Pues ahí se la manda luego a... Tenía ocho colores. Y al final me dijeron, no, no, la mala... ¿Así está bien?